Se cumplen ya 15 días, dos semanas de el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Qué tanto sabemos los mexicanos de este evento al otro lado del mundo que sin embargo ha puesto en tensión a todo el planeta? ¿Y cuál la opinión sobre el propio conflicto? De viva voz Francisco Abundis, director general de Parametría, como siempre tomando el pulso de la opinión pública sobre temas muy sensibles. Mi querido Paco, mi abrazo fraterno de siempre y te escuchamos con muchísimo gusto, como todas las semanas. Gracias Paco por estar con nosotros. Al contrario Ricardo, el gusto es mío, un abrazo. Mira, pues como te imaginarás, este es un tema que tiene altos niveles de visibilidad y de preocupación. No obstante que, como bien señalas, parece que es un conflicto remoto. Cuando hay alguna conciencia de que tendrá efecto de alguna manera sobre nosotros, digamos ya en términos prácticos solo tiene sobre el precio del barril de petróleo, que ya se fue arriba de 120 dólares, veremos qué otras implicaciones tiene. Pero lo comparamos en esta investigación con otros conflictos y tenemos registrado que es uno de los que tiene más altos niveles de visibilidad. Primero preguntamos, Ricardo, usted está enterado de la guerra entre Rusia y Ucrania. El 90%, es decir, 9 de cada 10 adultos de este país mayores de 18 años, tiene conocimiento del conflicto. Si lo comparamos con conflictos anteriores, sería el que tiene el segundo nivel de conocimiento. Hemos preguntado en el pasado sobre el conflicto entre Estados Unidos e Irak en marzo de 2003, el conflicto en Libia en marzo del 11, el conflicto en Corea en abril del 13, el conflicto entre Israel y Palestina, que es una línea permanente, pero este registro es de agosto del 14. Conflicto de Estados Unidos e Irán en marzo del 20 y conflicto de Rusia contra Ucrania en febrero del último registro que tenemos. Y solamente el conflicto de Estados Unidos contra Irak, que está por arriba del conflicto Rusia-Ucrania. Cuando vemos el sentimiento de la gente, ¿qué tanto miedo siente usted por la guerra entre Rusia y Ucrania? Usted diría que siente mucho miedo, poco miedo o nada de miedo. La percepción de, digamos, el temor se parece mucho al de otros conflictos. Tenemos en este último, siente mucho miedo, 28%, poco miedo, 40% y nada de miedo, 29%. En el registro que te di anteriormente, comparado con otros conflictos, en donde se registró más temor o más miedo fue el conflicto de Estados Unidos contra Irak. Como bien te señalaba, muy probablemente por la cercanía que tenemos con Estados Unidos, ayer 44% de la gente decía tener mucho miedo y 33% sentía poco miedo. Después en el conflicto en Libia era 40% poco miedo y 18% mucho miedo. En general te diría que este registro reciente del conflicto Rusia contra Ucrania es donde se registra un poco miedo, 40%, y mucho miedo, 28%, sería 68%. En el agregado es similar al de, digamos, al de conflictos pasados, pero no es donde hay mayor temor. Y luego, una que me parece muy interesante como cambio de actitud o de opinión, Ricardo, es cuando preguntamos sobre la posición de México en estas situaciones. Entonces, se le indicó al entrevistado, México ha rechazado el uso de la fuerza para resolver conflictos entre naciones. ¿Cree usted que el gobierno debe mantener esta postura o cree que debe apoyar a alguno de los países que están en esta situación o en conflicto? La posición de neutralidad, pues en algún sentido la hemos ido perdiendo como tendencia. La idea de que el gobierno debe mantener esta postura de neutralidad ha ido cayendo en el tiempo. Por ejemplo, en el conflicto con Irak en marzo del 2003 era 86%, luego en marzo del 2011 bajó a 74, abril del 2013, 76, subió un poco en agosto del 2014, pero en este último registro tenemos 67% de la gente que dice que el gobierno debe mantener una postura de intervención, y ha subido la idea de que el gobierno debe apoyar a alguno de los países a 26%. Si lo vemos como tendencia en los últimos 20 años, casi 20 años, diríamos que la idea de no intervención ha ido perdiendo fuerza. Finalmente, ¿cuál es la percepción de afectación? Como te decía al inicio, como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿usted cree que todos los países del mundo se verán afectados, incluyendo México, o solo los países involucrados? Todos los países del mundo se verán afectados, incluyendo México, 69%, solo los países involucrados, 27%. En resumen, te diría Ricardo, la percepción de temor no es la mayor que hayamos tenido en un conflicto de esta naturaleza, pero creo que sí es muy evidente que por la cobertura mediática los niveles de visibilidad son altísimos. El segundo, digamos, con mayor atención en los últimos 20 años, es solamente comparable con la guerra de Estados Unidos con Irak. Las amenazas terribles, tocamos madera todos, de que en algún momento dado esa palabra indeseable, nuclear, se haya pronunciado en torno a este conflicto, pues también eso ha aumentado muchísimo los temores de gente en todo el planeta, y México no sería la excepción, ¿no Paco? Así es, yo creo que es uno de los temores latentes, y en el caso de México, pues por ser vecino de Estados Unidos, creo que nuestra percepción de riesgo siempre es mayor. Como siempre, gracias mi querido Paco. Abrazo fraterno, hasta pronto. Abrazo de regreso, gusto estar contigo Ricardo, muchas gracias. Buen día. Gracias, gracias Paco, igual.